¡Hola! Hoy os voy a mostrar unos ejercicios para perder grasa. ¡Vamos a verlos! Ahora os voy a enseñar un paso de baile para que podáis practicar solos o con amigos. Recordad que es mucho más fácil quitar calorías de la alimentación que aumentar el gasto calórico haciendo muchísimo cardio. Para tener un cuerpo fit es muy importante combinar el entrenamiento con cargas, con pesos y la buena alimentación, la nutrición sana. Y por último, para aumentar gasto calórico o en ejercicio cardiovascular podemos bailar. Por eso os he enseñado hoy esos pasos. Nos vemos en el siguiente vídeo.